hola amigos bienvenidos a la zona gravedad llegamos al que sin duda es el capítulo más importante en la puesta a punto de la suspensión de un vehículo de competición que es el reparto del par de balanceo este nombre tan feo y tan obtuso lo que nos esconde es un concepto muy sencillo ya hemos visto que no tenemos un centro de gravedad sino dos no tenemos un centro de balanceo sino dos y cuando nosotros tomamos una curva ya hemos visto la famosísima transferencia lateral de cargas vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo y lo vamos a ir un poco complicando imaginemos que nuestro vehículo tenemos el centro de gravedad a la misma distancia de los dos ejes tenemos un reparto 50 50 entre el eje delantero y el eje trasero tomamos una curva y se produce esta famosa transferencia lateral de cargas ya hemos visto que nuestro centro de balanceo delantero y trasero están a alturas distintas y el centro de gravedad delantero y trasero están a alturas distintas cuanto mayor sea la resistencia al balanceo que ofrezca uno de los dos ejes más difícil será balancear le mayor carga soportará cuando se produzca una transferencia lateral de cargas vamos a ver un caso extremo por ejemplo de nuevo las carrilanas piva racing la suspensión delantera es rígida no tiene suspensión y en cambio el eje trasero tiene suspensión cuando se produzca esa transferencia lateral de cargas esa carga va a ir preferentemente al eje que esté más duro entre comillas el que presente más resistencia al balanceo evidentemente es el que no tiene suspensión porque es rígido la mayor parte de esa transferencia lateral de cargas va a ir a la rueda exterior delantera y en cambio la rueda exterior trasera que tiene una suspensión va a recibir muy poquita transferencia lateral de cargas eso que quiere decir que al apoyarnos en una curva vamos a transferir más peso a la rueda exterior delantera con lo cual esa rueda exterior delantera va a perder agarre antes que la trasera va a introducir en este caso su viraje se nos va a ir antes el morro que el culo como generalmente en nuestras cargas ganas suelen ser de naturaleza sobre viradora porque el reparto de pesos no esto está más hacia atrás compensa un efecto por otro y además en nuestro caso el sobre el viraje es bastante complicado de corregir con lo cual esa es la estrategia que siguen utilizar mayor resistencia al balanceo en el eje delantero que en el trasero este es el principio básico simplemente nos tenemos que fijar en qué resistencia al balanceo presenta un eje que resistencia al balanceo presenta el otro en realidad no me importan los números absolutos me importan los números relativos si uno está más blando que el otro para el balanceo el que esté más duro va a recibir más carga al tomar una curva con lo cual el reparto de pesos va a variar y por qué puede un eje tener mayor resistencia al balanceo que el otro pues puede ser por muchos motivos puede ser porque los muelles sean más duros en los muelles el ratio en la rueda ya sabemos que también influye en el radio de instalación digamos una suspensión más dura lógicamente va a recibir mayor transferencia lateral de cargas me puede ocurrir que esa distancia entre el centro de gravedad y el centro de balanceo sea mayor en un eje que en otro recibirá lógicamente mayor brazo de palanca recibirá mayor transferencia lateral de cargas por ese balanceo también hay que tener en cuenta el reparto de pesos digamos en estático estamos diciendo que tenemos el centro de gravedad a la misma distancia de los dos ejes si nosotros tenemos un reparto de pesos 40% delante 60% detrás el eje trasero debería tener mayor resistencia al balanceo que el delantero para seguir manteniendo esa proporción 40-60 en el medio de una curva puede ser por ejemplo que tengan los neumáticos traseros más anchos que los delanteros entonces todos estos factores se van conjugando en este reparto de pesos dinámico en las curvas es bastante complejo para aplicarlo en un solo capítulo pero el espíritu es éste es jugar a nuestra conveniencia con este reparto de pesos en el medio de una curva de tal manera que le podemos dar un carácter sobrevidador neutral o subvidador nos vemos en el próximo capítulo